En la vida tomamos decisiones constantemente, cuando somos niños, por ejemplo, qué deporte hacer o qué instrumento tocar. De adolescentes, qué estudios elegir y después la profesión a la que nos dedicamos, o si elegimos vivir en pareja o no, y el estilo de vida que queremos llevar. Pero no siempre aceptamos con esa elección. Después de habernos aferrado a algo, Yolanda, es fácil dar marcha atrás y tener una segunda oportunidad. Pues hombre, depende mucho de la personalidad y depende mucho del reto que nos pongamos por delante. Por ejemplo, ahora que he escuchado hablar Alfonso, si me tengo que poner a subirme al carro de las nuevas tecnologías, a mí me daría algo, Silvia. Pero bueno, entre la gente con la que hemos hablado para preparar esta sección, hemos encontrado desde una persona que empezó a estudiar arquitectura y terminó estudiando periodismo y que ahora mismo es corresponsal en EFE, en Kenia. Otra persona que se divorció a los cincuenta y tantos, un hombre, y que aprendió a cocinar. Es decir, todos podemos tener esa segunda oportunidad. Pero hemos conocido a una persona, Noelia, que a los cuarenta y tantos años decidió romper con su trabajo y recuperar una afición de la infancia. A Noelia le iban bien las cosas en su trabajo. Me dedicaba a recursos humanos, orientación profesional, a la parte empresarial y también una parte a la educativa. Ya había cumplido los cuarenta, el tiempo iba pasando y veía que algo no funcionaba. Una sensación que hasta incluso yo a día de hoy no sé explicarte, pero me decía, por aquí no. Era una sensación, pero su cabeza le decía otra cosa. ¿Qué estás haciendo? No es el momento, no es la manera, ¿qué va a pasar después? Pero dejó su trabajo y comenzó a formarse en lo que le apasionaba, por ejemplo, el diseño humano, una herramienta que puede ayudar a encontrarse a uno mismo. Y entonces te vas dando cuenta de que no tienes ningún fallo y que tampoco eres tan diferente. Simplemente es que tu mirada viene desde otro lugar y es como poner al unísono tu mirada con la de la vida. En ese cambio personal también retomó el ballet, una disciplina exigente que había dejado de adolescente. Nunca dejó de bailar, pero no encontraba exactamente lo que quería. Así que tomó cartas en el asunto. Empecé a alquilar salas sola para bailar y desde hace mes y medio estoy compartiendo esto con otras personas, otras ex bailarinas que en su infancia, pues como quien aprendió a tocar el piano o quien jugó al baloncesto, tenían esta afición y luego nunca más hubo un momento para poder bailar con el cuerpo actual también. Noelia dice sentirse feliz. Darse una segunda oportunidad le ha devuelto la sonrisa. Noelia ha sido bastante valiente, ha conseguido darle una vuelta a su vida. No siempre es fácil, pero el caso es que hay gente que al final se termina animando y termina atando ese tipo de pasos. Hablamos ya con Alex Melik, él es psicólogo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Alex, bienvenido. Cuéntanos, ¿qué hace falta para tomar el toro por los cuernos y decirle vamos a dar un giro a nuestra vida? Bueno, pues lo primero de todo, tener cierto nivel de motivación para atrevernos, aunque fallemos en el intento, porque eso nos acerca más a la meta que queremos conseguir. Creo que todo el mundo tenemos ciertas metas vitales que nos ayudan a tener un cierto nivel de autorrealización personal. Y lo importante es estructurar bien las cosas, identificar las metas que queremos conseguir, adaptarlas a nuestras propias circunstancias y después luchar por ellas, quizás con el apoyo social que podemos tener alrededor. También sería bueno tener algún plan B o algún plan C, más que nada por si nuestro plan A nos sale correctamente. Un poquito de red. Exactamente. Es muy importante apoyarnos de nuestra pareja, de nuestra familia, personas que puedan entender nuestra situación, que queremos luchar por conseguir esas metas vitales y que, por lo tanto, nos tenemos que adaptar. Por ejemplo, una persona que está trabajando en una oficina y que quiere ser psicólogo. Bueno, en ese sentido, a lo mejor tendrá que adaptar su jornada laboral. Eso implicará una serie de cambios sociales o familiares, incluso económicos, que los demás tienen que estar dispuestos a enfrentar. Alex, buenas tardes. Excusábamos a Noelia, que ha dicho que ella empezó a tener incluso síntomas físicos. ¿Podemos llegar a notar en nuestro propio cuerpo que necesitamos un cambio de modo irremediable? Efectivamente, sí. Podemos somatizar en cualquier momento cualquier tipo de sintomatología. Por ejemplo, relacionada con la ansiedad o síntomas depresivos, sin tener ningún tipo de trastorno depresivo. La frustración que podemos generar, el sentimiento de insatisfacción vital. Todo eso, directamente, si no lo llegamos a expresar, finalmente lo podemos somatizar a nivel fisiológico. Por dolores de cabeza, temblores, palpitaciones, problemas gastrointestinales, cualquier tipo de síntoma somático. Alex, parece que en época de crisis la gente tiene menos que perder y se lanza más a los cambios. Y, sin embargo, en las épocas de bonanza parece que nos lo tomamos con más calma. Sí, yo creo que nos acostumbramos mal. Es decir, cuando estamos en tiempos de crisis, las personas tienen poco ya que perder. Entonces, dicen, bueno, me lanzo al río y a ver qué es lo que trae. En otras circunstancias, a lo mejor, pues tenemos una cierta red de seguridad y no queremos atrevernos. Realmente tenemos que atrevernos a intentar tener esas metas vitales cumplidas. Lo que es cierto es que hay que intentarlo, pero con cierto nivel de adaptación y de precaución, para intentar no tener consecuencias negativas. Es decir, hay que lanzarse a la piscina, pero con flotador, más o menos, ¿no, Alex? Exactamente, eso es. Ese es el truco. Pues muchísimas gracias, Alex. Y, bueno, sí que sabemos que algunas cosas nos pueden costar más que otras, sobre todo teniendo en cuenta todo ese tipo de cosas que hemos estado comentando. Y lo que le hemos preguntado a los aragoneses es, si usted tuviese una segunda oportunidad en la vida, ¿en qué la emplearía? Tener una familia que no la he formado, pues ahora si la tuviera, sí la tendría. ¿Tener hijos? Sí, eso. Algunos, no muchos, pero algunos. Me arrepiento de no haber aprovechado tanto mi potencial académico, quizás. ¿Cuántos años tienes? Eh, 23. ¿Estás a tiempo? Bueno, a ver, sí, pero, claro, si lo hubiera hecho desde el principio, vete tú a saber. Ahora estaría, no sé, en la NASA, quizás. Simplemente, pues, el tener más tiempo libre para poder dedicármelo a mí. Yo soy topógrafo, pues me hubiera gustado ser arquitecto, por ejemplo. A lo mejor haber estudiado un poco más, porque era muy vago, pero por lo demás todo bien. Haré lo que he hecho, lo he hecho con convicción y estoy muy satisfecha de lo que he hecho y lo volveré a hacer con mucho gusto. Gracias.